Ya está en el aire Juan Manuel Cabo, a fondo. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, anunció dos cambios importantes de la política hacia Cuba en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Y uno de esos anuncios tiene que ver con el personal diplomático en la Embajada de La Habana. Y el otro es sobre las remesas. Así que para dilucidar y aclarar todo esto que está ocurriendo y a punto de ocurrir, hay un matiz ahí, nos acompaña Mario Pentón, que es editor del portal digital de América TV, reportero de nuestro servicio informativo. Gracias, Mario, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Siempre un placer. A ver, empecemos por estos dos anuncios. ¿Cuáles son? Mira, son dos anuncios muy importantes. El primero es que la administración del presidente Joe Biden planea cumplir con su promesa de campaña de reabrir los trámites consulares en La Habana. Es decir, él le está notificando al Congreso que están pensando enviar a funcionarios estadounidenses a la Embajada de Estados Unidos para que procesen las visas allí, en La Habana. Y el segundo también tiene que ver con una promesa de campaña del presidente Biden. Cuando él estaba allá contra el expresidente Donald Trump, él prometió reabrir los canales de remesas a Cuba. Pero luego sucedió el 11 de julio, pasaron todas estas cosas y todo esto se frenó. Hubo una primera propuesta de un grupo de trabajo para estas remesas que se le presentó al presidente y la Casa Blanca la rechazó. Entonces, ahora mismo el presidente tiene en su buró, en su escritorio, una nueva propuesta de cómo enviar remesas a Cuba sin que se beneficie o haciendo que se beneficie de la menor manera posible el régimen cubano, específicamente los militares que, como tú bien sabes, controlan Gaesa y Fincimex, etc. Entonces, esos dos elementos fueron los que trató hoy Brian Nicholson, el subsecretario de Estado, y que ha despertado muchísima ilusión en más de 100.000 familias cubanas, específicamente el tema este de la reunificación familiar, que se encuentran divididas. Desde que en 2017 se retirara el 60% del personal diplomático debido a los ataques o a los incidentes anómalos de salud, como quiera llamarlo esta administración. Todo el mundo no lo ve con la misma, ni siquiera con ilusión, ¿no? Pero vamos a, antes de pasar, por ejemplo, tenemos a los congresistas que escribieron una carta, que es algo que tú has traído también aquí a la mesa. Vamos a puntualizar algunos detalles de lo que se ha dicho sobre este tema. Antes de la carta teníamos algunos puntos exactos ahí. A ver, dicen ellos, a este es Mario Díaz Valar, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, es importante que el procesamiento de solicitudes para el programa de reunificación familiar de Cuba se reanude lo antes posible. Esto es una carta que enviaron los congresistas justamente hoy, coincide con este pronunciamiento del subsecretario Nicholson, pero no está vinculado. Es decir, ellos por motu propio, por iniciativa propia, enviaron esta carta a la administración urgiéndolos a que resuelvan el problema de la reunión. O sea, que no es una reacción a... No, para nada. Es anterior. Es anterior. De hecho, ellos ya nos habían dicho que estaban planificando enviar esta carta y hoy la enviaron y nos enviaron una copia aquí al canal. Pero tenemos unas declaraciones que yo creo que sí es... Que ya eso sí se trata de una reacción. Vamos a ver si es antes o después. Aquí estamos, en el Congreso Federal, porque hay votación. Mis compañeros del sur de la Florida, llena de orgullo en estar con ellos. ¿Y por qué? Porque estamos los tres trabajando por la reunificación de la familia cubana. Sabemos que hay cientos de miles de madres separadas de sus hijos, de los nietos que no la pueden ver. Y por eso hoy es un día importante, Mario. No, y por eso una vez más hemos insistido, esta vez por carta al presidente Biden, a su administración, que por fin comience el proceso de la reunificación. Pero también protegiendo al personal norteamericano, no ayudando al régimen. Se puede hacer, si la administración lo quiere hacer, y se puede hacer de una forma adecuada, que es lo que estamos pidiendo e insistiendo que haga. Correcto. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que lo logramos. Así es, y lo vamos a lograr, y por eso estamos aquí los tres trabajando, para que la reunificación familiar sea una realidad. Estoy sincero, estoy confundido. No era la reacción que esperaba. Yo creía, y soy yo el que estoy confundido, probablemente, yo creía que ellos iban a estar diametralmente opuestos a esto. Explícame, porque no entiendo. Porque son dos cosas diferentes. Es decir, el tema de la reunificación familiar, y estas 100.000 familias que están separadas, es un tema eminentemente humanitario. Sí, pero para eso necesitas entonces hacer algo, a lo que yo creía que ellos se estaban oponiendo, que es aumentar el personal. Y luego, ¿dónde van a hacerse esas reuniones? Claro, ellos pusieron, a ver, vamos por partes. Ellos pusieron varias condiciones. Una de ellas es que se prioricen el tema de la reunificación familiar, el programa este que está suspendido, el programa de reunificación familiar cubano. Luego, pidieron también que se priorice la seguridad del personal diplomático estadounidense. Y hay algo que es muy cierto. Es decir, estos ataques o incidentes anómalos de salud no solo han ocurrido en La Habana, han ocurrido en otras embajadas. Y Estados Unidos no ha evacuado todo su personal. Ahora, la política, yo creo, de los republicanos había sido, pues, mano dura con el régimen, no acercamiento como quiera. Esto es un paso de acercamiento hacia Cuba. No, esa política de los republicanos se mantiene. Es decir, yo he hablado con los republicanos y he hablado con los demócratas. Los republicanos mantienen la misma política. Claro, hay una diferencia, que es este tema humanitario, y no es de ahora. Es decir, la gente muchas veces se le olvida, pero Mario Díaz-Balart le escribió cartas al presidente Trump pidiendo esto mismo. Yo lo cubrí cuando era reportero en el Jera, lo recuerdo perfectamente. Escribió cartas pidiendo el tema de la reunificación familiar y han hecho muchísimo por pedirle tanto a la administración Trump como a la administración Biden que reanuden estos trámites. Claro, es muy complicado, porque ¿dónde los vas a reanudar? Está el tema de si es seguro o no es segura la embajada en La Habana. Y, bueno, la administración Biden lo había prometido y al parecer lo quiere cumplir. ¿Cómo le abren una puerta a esas fuerzas que dentro del Partido Demócrata quieren realmente tirar una tabla de salvamento al régimen y que empieza precisamente por un acercamiento diplomático? Mira, realmente, y parte de la conferencia, de la comparecencia de Nicholson hoy fue esto, el congresista Castro de Texas le pregunta qué están haciendo para el engagement, cómo se pueden restablecer las relaciones entre ambos países, y él lo deja muy claro. Él dice, la administración Biden quiere que Cuba libera a todos los presos políticos. ¿Castro dice eso? Sí, sí, sí. No, espérate, el subsecretario... Ah, bueno, bueno. Si Cuba quiere restablecer relaciones con Estados Unidos, si Cuba quiere una mejor relación con esta administración y que se le levanten las sanciones, todo eso que quiere Cuba, tiene que empezar por liberar a los más de 800 presos políticos que tienen las cárceles, muchísimos de ellos jóvenes. Así lo dice, muy claramente. Permitir la libertad de expresión, permitir que los cubanos se manifiesten libremente. Es decir, las mismas cosas que tiene la ley libertad y que el exilio cubano ha dicho durante muchísimo tiempo. Eso lo dijo hoy frente al Congreso de los Estados Unidos, frente a la Comisión de Relaciones Exteriores, el subsecretario de Estado. Tu experiencia periodística, tus contactos permanentes con Washington, con el grupo de asesores del presidente para tratar de entender. ¿Permanece en ese grupo de asesoría sobre Cuba la voluntad, tú crees, de abrir un camino hacia la era de Obama de alguna manera? Mira, lo que me han dicho a mí los funcionarios con los que he conversado es la época de Obama no va a regresar. Eso ya pasó. Hay mucha decepción en Washington, hay mucha decepción entre los funcionarios que estuvieron en esa época, que vieron todo el proceso y la respuesta de Cuba. Y de las cosas que más molestó al gobierno de los Estados Unidos fueron los ultimátums que hizo el régimen de La Habana y todo el chantaje que han intentado hacer diciendo no, porque tú prometiste y no cumpliste. La pregunta es si en medio de los juicios por el 11 de julio, donde todavía hay 117 de los que ni siquiera se sabe qué peso de la ley, como dicen ellos, le van a aplicar enviar ese mensaje a La Habana. Yo sé que hay casos humanitarios, las oficinas de los congresistas y de los senadores permanentemente están tramitando casos desesperados, pero si eso es un mensaje político, yo cuando vengan los congresistas aquí te tendré que preguntárselo directamente. No somos ingenuos. El presidente Biden y el Partido Demócrata se enfrentan en noviembre a una de las que tal vez sea una de las elecciones más difíciles en mucho tiempo, con una economía en crisis, está el tema de la inflación, está el tema de la misma respuesta de la administración al 11 de julio que ha sido vista en la comunidad por muchos actores de la comunidad como una respuesta débil. Entonces, detrás de esto también hay un interés político. Eso es lo que me dicen la mayoría de los expertos con los que he hablado. La oficina de los congresistas y de los senadores está repleta de casos de cubanos. Vimos recientemente el muchacho que no ha aparecido de Cayo Anguila, el que está en Guatemala, que está entre la vida y la muerte en un accidente automovilístico, los naufragios que no son de todas partes. Además, hay una crisis global. Hay personas buscando refugios de todas partes del mundo, Afganistán, Ucrania, Haití, Colombia. Es complejo. Y sabes que además, el castrismo ha intentado utilizar este tema de la reunificación familiar como un caballo de batalla. Montarse encima de esta tragedia que viven estas más de 100.000 familias cubanas para intentar hacer ver a Estados Unidos como el malo. Lo mismo que hace, que ha hecho recientemente... Lo que pasa es que todo el mundo quiere ir a casa del malo. Exacto. Nadie quiere ir a casa del vuelo. Lo mismo que ha hecho recientemente para decir que los balseros que mueren en el estrecho de la Florida son responsabilidad de Estados Unidos. Ellos decían, ¿cómo era? La genocida ley de ajuste cubano y pies secos, pies mojados. Bueno, te quitaron pies secos, pies mojados, la gente sigue cansándose en balsa. Ellos dicen lo que quieren porque no tienen consecuencias internas, no tienen respuesta, no hay prensa libre, etc. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Bueno, y esperemos cuando los congresistas vengan para hacerles las preguntas sobre este tema. Repito, el confundido soy yo en este caso. Hablemos ahora de la gran noticia internacional.